En nuestro país está cambiando la forma en que hacemos política. Estamos entendiendo que la plenitud de cada hombre y mujer es el ejercicio libre de todos nuestros derechos. Por eso hoy, el Día Internacional de la Mujer, conmemoramos nuestra lucha por participar dentro de una sociedad igualitaria. Hoy somos más las mujeres que tenemos oportunidades, muchas más que antes. Pero aún falta mucho por hacer. La violencia en contra de las mujeres es un tema que tiene que ser atendido, en donde cada niña, cada mujer, pueda vivir segura y en paz. Que pueda elegir cómo vivir su vida y aprovechar todas sus oportunidades. Para mí, como mujer y como presidenta municipal de Mexicali, es muy importante recordarle a todas las mujeres mexicalenses que no están solas, que cuentan con un gobierno comprometido a defenderlas. Por ello, hemos impulsado el programa Fuerza Rosa, así como Puntos Naranja para resguardar a las mujeres y acciones para detener el acoso en el transporte público. Desde mi responsabilidad, soy solidaria y manifiesto mi compromiso con el paro de mujeres que se realizará el día de mañana. No puedo dejar de cumplir con el mandato que me dio la sociedad para trabajar por nuestro municipio. Pero tampoco puedo dejar de lado este importante movimiento. Por lo que el día 9 de marzo, he decidido cancelar mi agenda de eventos públicos y de interacción con los medios de comunicación para expresar mi solidaridad con la lucha de las mujeres mexicanas. Sigamos trabajando para lograr una vida libre de violencia para todas nosotras.